Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Señor me los bendiga. Este día quiero que me acompañen a preparar unas ricas mollejas guisadas con papa. Les mostraré los ingredientes. Aquí ya tenemos nuestras mollejas lavadas con sal y vinagre. Las vamos a poner a cocer y le vamos a poner un ajo, sal y oréano al gusto. Y aquí tenemos dos papas, tres tomates, cilantro, chile verde, cebolla. Vamos a poner nuestras mollejas a sal y chal. Aproximadamente media hora para que se ablanden. Aquí le vamos a poner el ajo y le vamos a poner oréano y sal. Sal, poquita, porque vamos a ocupar el caldo de estas mollejas. Vamos a ocupar para ponerle cuando ya estén con las papas y la salsa. Vamos a cocer nuestros tomates mientras están las mollejas. Vamos a ocupar los tomates. Vamos a poner cebolla. Chile verde. Y le vamos a poner un poquito de agua, porque le vamos a agregar el caldo de las mollejas. Vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a agregar un poquito de cebolla. Un poquito de chile. Y vamos a poner nuestras mollejas. Ya tenemos nuestras mollejas acá. Vamos a poner la papa. Vamos a poner la salsa. Y le vamos a poner un poquito, ¿verdad? De caldo de las mollejas. Para que nos queden más sabrosas. Vamos a poner pimienta. Al gusto. Y me gusta ponerle salsa de agua. Un poquito. Usted puede hacer, si quiere hacer dos libras de mollejas, solo ponga, vaya agregándole las papas. Serían cinco papas para dos libras de mollejas. Para la salsa puede hacer seis tomates para la salsa. Le vamos a poner un poquito de oreja. Y le vamos a poner sal. Porque está simple, ya lo probé. Y le vamos a poner el caldo. Un poquito de caldo donde se encorchamos las mollejitas. Esa no lo voy a agotar porque la vamos a ocupar aquí. No toda, un poquito la vamos a poner. El cilantro ya cuando ya esté en las papitas, le voy a poner el cilantro. Ya está nuestra papa. Vamos a poner nuestro cilantro. Y les mostraré cómo nos quedó estas ricas mollejas guisadas con papa. Aquí aproximadamente yo hice una libra. Y lo vamos a acompañar con un rico arroz frito. Bueno, queridos amigos y amigas. Nuestras ricas mollejas guisadas con papita nos quedó así. Espero que les guste este video. Si les gustó, suscríbase. Regáleme un like. Compartan. Y toquen la campanita para que les llegue la notificación. ¿Verdad? Y ya está.